¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Matt Gómez, soy productor audiovisual, amo las inversiones, los bienes raíces, todo este mundo de las finanzas. Y bueno, en este video, como vieron en el título, quiero hablarles de libros. Entonces vamos a hablar de los cinco libros que yo leí y dos al final que les quiero recomendar, que son los próximos que voy a leer, que estoy súper seguro que son muy, muy buenos. Entonces, sin más preámbulo, para que el video sea corto y conciso, empecemos. Bueno, el primer libro creo que es la Biblia de las finanzas personales, es la base. Si definitivamente ustedes no tienen mucho conocimiento, no están involucrados o no han estudiado antes, el primer libro que yo les recomiendo es Padre Rico, Padre Pobre. Estoy seguro que todos lo han escuchado, si les gusta un poquito las finanzas, han escuchado sobre este libro de Robert Kiyosaki. Y considero que este es el primer libro que cualquier persona tiene que leer si quiere cambiar sus finanzas, si quiere alcanzar la libertad financiera, ser millonario. Bueno, es el primer libro. Bueno, ¿y por qué empecé por este? Porque considero que lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip, cambiar la mentalidad de cómo piensan los millonarios, cómo piensan las personas que no lo son. Y este libro nos lo enseña de una forma muy, muy sencilla, muy bien explicada, a modo de historia, con ejemplos súper claros. Y como les contaba en el video de la casa, pues yo antes tenía buenos ingresos, pero no lo sabía administrar. Tenía, mejor dicho, mentalidad de pobre, así ganara buen dinero. Entonces, este libro nos cambia paradigma, nos cambia todo esto de una forma súper sencilla. Yo les recomiendo que lean los libros en físico, porque pueden subrayar, pueden anotar, pueden dolar hojitas, pueden ponerle anotaciones, post-its. Entonces, es súper, súper chévere. Yo todos los compro por Amazon, porque hay libros que no se encuentran aquí en Colombia o en ciertos países. Me llegan una semana, no pago impuestos, no pago un video. Entonces, todos los compro por Amazon y abajo van a tener el link directo para que los encuentren súper fácil. Bueno, el segundo libro del cual les voy a hablar es Pequeño Certo Capitalista. Este no me mató, pero siento que es un libro también necesario y que vale la pena leerse. Este libro ya nos empieza a dar tips puntuales de qué deberíamos hacer en nuestro día a día para cambiar nuestras finanzas, para organizarnos económicamente. Entonces, ya pasamos un poquito de la teoría, de cambiar el chip, a poner cositas en práctica. Nos muestra, pues, digamos que hay una cultura aquí muy arraigada de echarle la culpa al gobierno, a la familia, a la forma en que nacimos. Y este libro nos ayuda un poquito como, o sea, no es culpa del gobierno. Encárgate tú de elaborar tu propio destino. Entonces, por esa parte me pareció interesante, pero tiene un detalle y es que muchas personas opinan que es un libro que aplica muy bien. O para personas muy jóvenes que aún no tengan como responsabilidades muy altas, como era mi caso. O personas que sean de una clase media alta. Que para una persona que vive como del día a día y que le toca esforzarse mucho, no sé. Trabajó hoy, tienen que comprar las cosas de la comida hoy para su casa. O sea, los que trabajan literal del día al día, que les pagan, pues, súper, súper justos. Dicen que no aplica y que no hay forma de ejecutarlo. Entonces, si son jóvenes o ya tienen un empleo medianamente bien o viven con sus padres y les aportan, súper recomendado. Bueno, El Hombre Más Rico de Babilonia. Este libro me parece muy especial. Lo publicaron en 1926, casi ya 100 años, y sigue siendo muy aplicable. Aparte, la historia que cuentan en el libro se desarrolla mucho tiempo atrás, pues, en Babilonia puntualmente. Entonces, lo que me parece particular es que son secretos y tips que se aplicaban hace muchísimos años y que siguen sirviendo para hoy. Entonces, digamos que las claves y los secretos y los pasos para ser un hombre más rico, para alcanzar libertad financiera, están muy claros, son muy sencillos, solo que no sabemos seguirlos muy puntualmente. Entonces, el libro hace una muy buena analogía con una historia de hace muchos años. Entonces, si somos buenos para, nuevamente, hacer una analogía y traer todos los conceptos y adaptarlos al día a día de hoy, súper valioso, súper bueno y súper cortico. Entonces, lo pueden leer súper fácil. También el link en la descripción. Bueno, a partir de este libro, ya sentía como que mi chip se había cambiado porque, bueno, me leí el primero. Ya tenía como mucho conocimiento, cositas, pero seguía cometiendo errores. Ya con el segundo y el tercero, ya literal, mi chip se cambió completamente y no cometo tantos errores. Obviamente, hay veces que me endeudo, compro cosas que no debería. Pero entre más libros lea uno, más se le va cambiando el chip y más fuerte, resistente y más claro tiene uno como el objetivo y la forma correcta de las cosas. Entonces, bueno, yo sentía que en este punto ya estaba preparado para pasar a lo que yo quería, que eran los bienes raíces. Si no han visto mi video de cómo compré una casa con 22 años, aquí en las tarjetas lo pueden ver. Súper recomendadísimo. Entonces, ya empecé a leer sobre bienes raíces. Entonces, el cuarto libro me gustó bastante. Se llama Un inmueble al año no hace daño. El título no puede ser más claro. La idea es que compremos una propiedad cada año. Me gustó mucho. Está en español. Es escrito por Carlos Davis. Él es colombiano, o sea, que sabe mucho cómo funcionan los bienes raíces en Latinoamérica, pero vive en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se mueve mucho, mucho el real estate, los bienes raíces. Entonces, lo ejecuta ya, pero nos enseña también cómo aplicarlo acá, digamos, puntualmente en Colombia o en países de Latinoamérica. Súper chévere. Cuenta un poco de la historia de él, cómo él lo logró. Y luego empieza a dar tips, a dar fórmulas, o sea, ya cosas muy puntuales que podemos ir aplicando. Me lo leí súper rápido. Me gustó muchísimo. Link en la descripción. Bueno, y el quinto y último, y no menos importante, de hecho creo que es el más importante, pero sin haber leído estos otros cuatro libros antes. Creo que no hubiera logrado aplicar también el quinto libro. Y el quinto libro es el método BRRRR, que es comprar, remodelar, refinanciar, arrendar y repetir. Ahí están pues como todos los pasos que vienen en el libro. Es excelente. Único problema es estar exclusivamente en inglés. No lo venden en español, no le han hecho la traducción. Entonces pues yo lo compré en inglés, iba leyendo, lo que no entendía, buscaba pues traducción puntual. Pero la verdad pues la terminología es muy sencilla, no tiene como palabras muy rebuscadas, muy exóticas. Únicamente es que aprendamos un poquito la jerga de los inmuebles. Entonces, como se dice préstamo en inglés, renovación, comisionista, como son palabras que se van a repetir todo el libro. Entonces las apuntas y siempre vas a ver qué es lo que están hablando porque obviamente todo el tiempo se habla de bienes raíces. Gracias a este libro pudimos hacer el negocio de la casa. No como él lo plantea en el libro, pero fuimos paso por paso. Compramos muy bien gracias al libro. Remodelamos muy bien gracias al libro. Y ya el flipping que es venderlo se hizo prácticamente solo. Le tengo muchísimo cariño a este libro. Obviamente todo el libro se desarrolla en Estados Unidos, pero también súper, súper aplicable aquí a Colombia. Lo amé. Obviamente yo iba leyendo, iba haciendo resumen, iba aplicando. Todo lo que iba leyendo lo iba aplicando a la par de que estaba pues en el proyecto de la compra y la remuneración de la casa. Lo disfruté muchísimo. No lo he terminado de leer. Lo tengo más o menos a un 70% porque la última parte ya es como la parte de arrendar y refinanciar. Y pues es algo que no hicimos. Entonces como que quiero hacerlo cuando esté haciendo ese proceso de arrendar una propiedad y refinanciarla. Y por último les voy a dar dos recomendaciones que son los próximos libros que voy a leer. Y que estoy seguro que son muy, muy buenos. De hecho, sin haberlos leído por todas las opiniones y reviews que he visto en internet. El primero se llama Financial Freedom de Grant Sabatier. Este libro también está exclusivamente en inglés. No tiene traducción. Pero esta vez el libro y la guía completa para alcanzar libertad financiera actuando. Cómo invertir, cómo administrar. O sea, todo el paso a paso. No exclusivamente en bienes raíces. Entonces si a ustedes de pronto no les gustan los bienes raíces. Con este libro van a poder invertir, alcanzar la libertad financiera de muchas formas más. Y el último es Dinero de Tony Robbins. Los que conozcan a este autor saben que es una locura en tema de crecimiento personal. Yo me leí Despertando el Gigante Interior. Un libro absurdo. La ley de la vida. No tiene que ver con finanzas pero sí con crecimiento personal propio. Y pues ahora quiero leerme Dinero de Tony Robbins. Este libro sí lo encuentran en español. Tiene traducción. Y habla principalmente de los diferentes estados de libertad financiera que se pueden llegar a tener. Que también lo podemos hablar en un video. Que es seguridad financiera, libertad financiera, libertad absoluta financiera. Bueno, son diferentes niveles en los cuales podemos vivir tranquilos como estamos. O tener lujos. Bueno, todos los pasos y cómo alcanzarlos. Entonces me parece súper interesante. Y pues como les digo, el autor es muy, muy bueno. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho el video. Estos son los libros que yo he leído y que les recomiendo de bienes raíces y de finanzas personales. Si ya los han leído, déjenme en los comentarios qué tal le pareció cada libro a los que les hablé. Y cuáles más han leído que me quieran recomendar. Los voy a estar leyendo, respondiendo absolutamente a todos. Y por último, no se les olvide suscribirse porque se viene mucho contenido. Vamos a empezar a probar diferentes tipos de inversión, de generar ingresos. A ver qué funciona, qué no funciona, qué es fácil, qué es difícil. Absolutamente todo en este canal. Así que les recomiendo mucho que se suscriban. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en un próximo video. Chao.